Voces literarias desde el jardín a tus oídos Voces literarias desde el jardín a tus oídos Niña, abuela, bosque, flores, una canasta, un lobo, las chicas, los chicos, los grandes sabemos que se trata de Caperucita Roja, una historia viajera con infinitas versiones En la sala azul del jardín 903 de Viboratá leímos cuatro La clásica de Charles Perrault y la de los hermanos Grimm Y algunas más modernas y divertidas Lo que no vio Caperucita de Mar Ferrero y Caperucita Feroz y el lobo rojo de Elsa Bornemann En esta última el lobo teme atravesar el bosque Leímos y conversamos mucho sobre los engaños y peripecias del lobo en cada una de las versiones El lobo se comió a la abuela de Caperucita No, no se la comió, la metió a las manos de Dios No, la abuela estaba contida en el mueble ¿Qué les parece si le contamos a los oyentes que estuvimos escuchando en la sala? El lobo se comió a la abuela de Caperucita En el lobo rojo la Caperucita era mala El lobo era abuela La agarraron en la estrella La llevaron al bosque La ataron en la cama Y el descuento De lo que no vio Caperucita El lobo se equivocó de canasta Esto se la devolvió para Porque los animales le hicieron una trampa Y los animales pensaron que el lobo era la mano Y el lobo salió todo lastimado Y la abuela lo curó Los libros son un derecho Infancias en el aire de Mar Chiquita Los libros son un derecho Dirección Provincial de Educación Inicial Provincia de Buenos Aires ¡Gracias!